Este es el primero de los vídeos que haré para Patreon de manera mensual o bimensual a ver cómo se nos da el ritmo Y nada, es mi primer proyecto, espero que os guste mucho, que me perdonéis los fallitos que tenga en la grabación Pero bueno, de todo se aprende, que lo disfrutéis Este proyecto surgió como me surgen muchos de mis proyectos Simplemente boceteando y soñando un poco despierta Tenía la idea de hacerme un gorro de invierno, bastante decorado, bastante recargado Porque últimamente no me importa y me apetece ser muy extra La idea fue tomando forma y fui dándome cuenta de que hay cosas que añadirle Quería que fuera muy largo, quería que tuviera adornos Y entonces aproximó Halloween y me di cuenta que quizás también me apetecería que fuera un gorro de bruja Estuve buscando diferentes modelos y diferentes opciones hasta que me decidí que la que más me gustaba Era la tercera de las que veis en pantalla Así que me decidí por ella y me puse manos a la obra Aquí os enseño los materiales que vamos a utilizar y luego os enseñaré más materiales y haremos más de ellos Pero lo primero es lo primero Para empezar, diré un montón de vídeos de Youtube sobre cómo hacer gorros Y todo empezaba por hacer un círculo en goma eva con el tamaño máximo que quería que tuviera la circunferencia del gorro En este caso no quiero un borde del gorro que me quede cual pamela Así que me quedé en unos 39 cm de diámetro Y luego para el círculo interno cogí la circunferencia de mi cabeza La dividí entre 4 veces, le quité un par de centímetros Puesto que tenía miedo de pasarme de medida y siempre podía quitar más Y lo marqué También marqué un poco las medidas de más para luego cortar más fácilmente Además dividí el círculo en 4 veces y luego uno de esos cuartos otra vez más Para al cortar ese trozo darle una curvatura al borde del gorro y que se quedara más acopladito a la cabeza Con una forma más linda Ahora toca ponerse los cascos y marcar la zona por la que tendremos que cortar los círculos Para permitir que el gorro no se espachurre con los cascos Resumiendo, tendremos que cortar el cuarto del cuarto, las circunferencias interiores Acoplándolo todo lo que necesitemos a nuestra cabeza Cortando esos poquitos hasta ajustarlo a la medida Y el trozo de los auriculares En este caso me di cuenta de que el trozo pequeño se acoplaba mucho mejor Así que decidí marcarlo muy intensamente También marqué un poco la zona de las costuras o de lo que quería que podía sobrar Nos lo ponemos para hacer una prueba final con los cascos y comprobar que esté todo bien Y podemos darle el visto bueno y continuar para adelante Antes os dije que hablaríamos de los materiales cuando llegáramos En este caso el material que he utilizado yo y el primero que vamos a hablar es la tela base Que es de mantita ¿Por qué? Porque es elástica y es calientita para invierno Cogéis la tela, la dobláis por la mitad y colocamos la plantilla que ya hemos comprobado que funciona encima Dejando un margen de por lo menos un centímetro Para que a la hora de cortar tengamos margen para hacer las costuras Después nos toca sujetar todo bien bien con alfileres De verdad sujetarlo todo, plantilla incluida porque no sabéis lo fácil que se mueven las cosas Una vez todo sujeto cogemos las tijeras y nos liamos al chasca chasca y al cortar Una vez que hemos cortado y quitado el exceso de tela Marcamos con un centímetro de margen de costura por donde vamos a cortar En este caso marque con rotulador porque no tengo intención de lavar la tela La tela ya está lavada de antes, de hecho si podéis siempre antes de hacer cualquier proyecto Lavar las telas Porque así si se tienen que encoger, se tienen que estirar, lo hacen antes Una vez todo marcado sujetamos todo muy muy bien puesto que tenemos dos capas de telas Y recortamos todo lo que sobra Una vez hemos cortado todas las piezas retiramos todos los alfileres menos los de uno de los bordes del gorro Para poder tener todo sujeto A continuación vamos a coser primero el borde exterior del gorro Sujetándolo otra vez con alfileres pero esta vez en perpendicular Para que a la hora de coser no nos salten y se pillen con la máquina Y también las uniones de los gorros vamos a prepararlas Que será lo primero que cosamos antes de coser el borde ¡Li! ¡Nos! ¡Vamos! Cogemos hilo, preparamos la máquina y procedemos Primero cosemos los bordes de la unión del gorro, como hemos dicho, ¿vale? Y después ya cosemos el filo Una vez que está todo cosido le damos la vuelta Y comprobamos que esté todo perfectamente bien en su sitio Ahora lo que haremos es darle una planchadita para que se quede todo bien acoplado Para eso vamos a volver a sujetar los bordes Nos vamos, preparamos la plancha Y planchamos en los huecos entre alfiler y alfiler Y luego una vez retirados, planchamos el resto No planchéis encima de los alfileres porque se quedará la marca Y luego nos saldrá ¡Perfecto! ¡Planchadito! Ahora vamos a preparar el relleno del gorro Cogemos una guata, que es el relleno que se suele poner dentro de los edredones Que es esta cosa tan finita que veis La colocamos en la mesa con la plantilla Y marcamos, cortamos Y ponemos la pieza dentro del gorro Una vez hecho esto, lo sujetamos Y nos lo llevamos a coser Vamos a coserla por los huecos de las orejeras Y por el centro Sujetando bien la guata así al gorro No os preocupéis si no queda perfecto Porque esta primera costura es para sujetar Le hacéis una segunda donde ya dejéis todo limpito y bien perfilado Y entonces, sí que sí, cortamos el exceso Eso sí, no tiréis No tiréis lo que sopera Nos servirá luego para rellenarlo del gorro Así está, limpito Llegados a este punto, os recomiendo que os probéis el gorro Tanto la circunferencia de la cabeza Como que el gorro se ajuste bien por la zona de los cascos Si necesitáis todavía recortar alguna zona Repasar alguna costura Ampliar alguna curva Este es el momento Antes de que hagamos el resto del gorro Yo en mi caso me marqué la zona que tenía que retocar Con unos alfileres Cosí y recorté el exceso Incluso lo comprobé dolando el gorro Para ver que estaba todo nice Y recordad, no tiréis el exceso Guardadlo Nos toca coger la tela del forro Plancharla y dejarla linda Y proceder Bueno, primero limpiamos la mesa Bueno, primero voy a comer algo Es que es melón, está bueno Ahora, en serio Limpiamos la mesa Y ahora sí que vamos a proceder a preparar la punta del gorro Que esta es mi parte favorita de hacer Para el largo del gorro Aquí queremos un largo bastante largo Habéis visto que he puesto 88 centímetros Jejeje Y para la circunferencia Para ver el ancho del gorro Cogí la costura de dentro Que sería por donde luego coseríamos el gorro No coges la parte de fuera Que si no os quedará muy estrecho Marcamos En diagonal Con el largo El ancho del gorro Y el largo del gorro La punta del gorro No la hice perfectamente picuda Dejé un margen de unos 2 centímetros Pensé en dejar más Pero me pareció lo suyo Y por cierto Aunque yo esté marcando con rotulador Lo suyo sería que lo marcaréis con tizao Con jabón Por si luego queréis lavarlo Pero una vez más Reitero Como yo ya lavé la tela Y no pienso volver a lavarla Lo hice con rotulador Pero esta me hacía gracia Hacerla con jabón Colocamos la pieza Sobre el forro La alineamos bien Y una vez cortada la pieza del forro Hacemos lo mismo sobre la guata Y lo recortamos Y ahí preparamos las dos piezas por separado Por un lado coseremos el gorro Por otro la guata El gorro lo coseremos Por el borde a lo largo Todo de una Y primero sujetaremos el forro a la guata Con una costura Que quede a un centímetro y medio del borde Y luego ya sujetaremos el largo Con otra costura Yo al final decidí dejar el borde abierto Para tener un poco de maniobrabilidad A la hora de ajustar el gorro O lo recomiendo también por si acaso Ya por último Metí el gorro dentro Para ver si todo se acoplaba Y quedaba bien Lo sujeté con unos cuantos alfileres Y si os acordáis del hueco abierto Me vino fetén Porque así comprobé si estaba todo bien sujeto Y la verdad es que ese centímetro de margen Me vino de perlas Y ahora antes de coser nada Me lo pruebo La verdad es que me estaba encantando Como quedaba Estaba muy muy contenta Pero el pico me parecía demasiado picudo Valga la redundancia Así que decidí dejarlo más redondito Marqué con alfileres los largos Dejando un poco más largo La parte morada Que la del forro Y los cosí También retoqué un poco el borde Porque después de sujetarlo Me di cuenta que quedaba Demasiado ajustado Como hice antes Hago una costura Y corto el exceso Y ahora ¿Os acordáis de toda esa guata Que os he dicho que no tiréis Todos esos trucitos? Pues es lo que utilizaremos Para rellenar El pico del gorro Por eso también se quedaba más corta La zona del forro Que la del pico El que se queda así relleno Es para dos cosas Primero que tenga peso Y que se mueva mejor Y segundo Que cuando queramos coserle Decoraciones en la punta Como planteo yo No sea mucho más sencillo Que si está hueco Una vez hecho esto Volvemos a acoplar todo Y ahora ya sí que sí Todo bien sujeto con alfileres Nos lo llevaremos a coser Para dejarlo ya Mua Miquelao Una vez cosido La punta del gorro Ya la unimos definitivamente Con el borde Como siempre Sujetamos bien con alfileres En perpendicular Por favor Y no lo llevamos a coser En este caso Hice dos costuras Igual que con el borde del gorro Una por la zona interior Y otra por la zona exterior Para asegurarme Que se quedaba todo Bien sujeto Mua Y ya estaría listo Ya tenemos la base Nuestro gorro hecha Una última prueba Antes de Darlo por fin y quitado Y la verdad es que está quedando Súper chulo Ay que ilusión Luego decidí grabaros este plano Para que veáis como quedaba puesto En la caza del maniquí No os asustéis Con los afileres en la cara Os prometo que el maniquí No sufre Que la cabeza de corcho Pan No sufrió daños Palabrita de gamba Los que sufrió Fueron en la facultad Jejeje Y ahora sí que sí Estamos listos Para decorar A decorar A decorar A decorar A decorar A decorar Me hacía mucha ilusión No a potito pitarlo Me hacía ilusión Ahora sí que sí Yo para empezar a decorar Decidí comenzar por La punta del gorro Para ello Cogí tres tosos De la lana Bastante largos Y el color de los zapatos Y estuve haciendo pruebas Un poco para ver De qué manera quería combinarlos Por supuesto Lo mejor que podéis hacer Es usar los fillets Hasta que lo tengáis claro Y una vez que ya lo tengáis claro Os pasáis al hilo de aguja Y sujetáis todo Bien al sitio Sujetando todo Cada costa con su color Yass Perfectísimo Aunque no tenía muy claro De qué manera quería trenzarlo Sí que al tenerlo sujeto Se me hacía mucho más fácil Hacer las pruebas Y os recomiendo lo mismo Ir probando Ir sujetando Ir experimentando A ver de qué manera Queréis combinarlo Y una vez que lo tengáis claro Entonces ya Una vez más Nos pasamos al hilo y a la aguja Pero de verdad Hacer todas las pruebas Que queráis Hasta que lo tengáis claro Y luego ya Os leáis a coserlo Al final Al final decidí que para darle un toquecillo extra Decidí atarlo todo con nudos Y la verdad que quedó bastante Bastante bonito Y los flecos que me habían quedado Amarillos Los retoqué con dos hilitos Por el medio Y los crucé en la parte de arriba Para sujetar los hilitos Y que no se movieran Les hice una puntada Con aguja e hilo Sí la puntada se va a ver un poquito Pero se van a quedar quietos en el medio Y va a quedar mucho más bonito Y luego aprovechando Que los serretes No los había quitado Los utilicé Como Como guía y como ayuda Para poder pasar Y enlazarlo dentro de la lana Y que así Se quedarán ocultos Luego una vez Todo por dentro Bien metido Yo escondido Ya lo sujeté Con unas cuantas puntadas Para que no se moviera De su sitio Vale Esto está quedando Preciosísimo Pero ahora me falta algo Y obviamente Lo que me falta es ¡Brillos! Una vez más Seguí experimentando Por ejemplo Le metí cuentas A los cordones Fui enlazando El cordón De los zapatos Con la lana Para crear Un patrón diferente Y también que recordar Un poco de la punta Al final Lo que os recomiendo Es eso Que vayáis experimentando Y que no os cortéis Sinceramente Una de las partes Que no me gusta Del gorro Que es la que estáis viendo ahora Que va a ser El ojo Salió de ¡Uy! Voy a lanzar esto Y ver qué pasa ¡Uy! Y si pongo esto así ¡Ah! Y me gusta Como las mejores cosas de la vida Salen experimentando Y viendo a ver qué ocurre Una vez que tenía Más claro el conjunto Y veía como me estaba gustando Como quedaba Decidí dedicarle tiempo Al borde Donde iban a ir los cascos Tenía muy claro Que quería bordarlo Pero puesto que no tenía Ni puta idea Decidí pedir ayuda A una experta Es decir A mi amiga Sora A ver Tú saluda Sí, hola ¡Hola! Menos mal que me ha estado ayudando Sora Madre mía Sora me explicó dos tipos de puntadas Decidí probar Una en uno de los extremos del gorro Y otra en el otro Esta primera la verdad es que me recuerda bastante A esas pulseras que me hacía de pequeña Nudo y pasar Nudo y pasar Nudo y pasar La verdad es que quedaba Muy bonita la textura Y al final decidí ponerme fancy Y colgarle unas cuentas Porque ya que puedo Lo hago Eso sí No es que quedara lo más limpito del mundo Pero bueno Para ser mi primer invento Estoy contenta Y lo de las flores Aquí en la toma Es porque El jazmín que tenía en el jardín Estaba a tope Y olía precioso Y maravilloso El otro borde Lo hice con una puntada más sencilla Era simplemente pasarla De arriba a abajo El borde se quedaba más redondito Y la verdad es que me gustaba mucho más Como quedaba Así que de recomendar una Recomendaría esa Como podéis ver Ya tenemos casi casi el gorro Nos queda muy poquito Vamos a rematar Lo que es el bordado de las lentejuelas Por el gorrito Como podéis ver Tracé un camino Y luego fui siguiendo ese camino Para bordar Todas las lentejuelas Y las cuentas Os dejo aquí un vídeo Con un poco el close up Para que veáis la pelea Que tiene esto Aunque la verdad es que Luego es muy entretenido Y muy relajante de hacer Sobre todo si tienes algún vídeo O algún podcast de fondo Y cuántos poner Cuántos poner Cuántos no poner Al final es un poco a vuestro gusto Poner la cantidad que queráis Esparcirlo un poco Ir probando Ir experimentando Lo bueno es que siempre podéis coser Con bastante facilidad Ya para terminar Decidí que el borde todavía no quedaba Del todo a mi gusto Así que me dije ¿Por qué no añadir unas puntadas Muy de brujita? Con el propio hilo de coser Pero con Cuatro o seis hebras fueron Creo que seis Empecé a hacer un cruzado En el borde del sombrero Una vez que vi más o menos Que me iba a hacer la puntada Que iba a pasarla por dentro Aunque fue un poco suplicio No os lo voy a negar Os recomiendo que os marquéis Las distancias Con ayuda de unos alfileres Para saber de qué ancho Hacer las puntadas Me resultó muy muy útil Me encantó como quedó De verdad O sea Estoy muy contenta Con la decisión Luego al final También no me pude resistir Y le hice un retoquito En la parte de atrás Del gorro Y ya poco más Añadir todos los detalles Que queráis Yo en mi caso Me encanta que esto brille Me encanta añadir Y cuajar todo de detalles Añadir todos los detalles Añadir todos los detalles Summer you've been ghosted ¡Suscríbete! La verdad es que estoy muy muy contenta con cómo ha quedado, la verdad es que no me imaginaba que podría quedar tan bonito, hay muchas cosas que he ido improvisando, otras que he ido probando, pero en general estoy encantadísima con el resultado, de hecho se me han ocurrido ideas para hacer más gorros y es muy posible que en el futuro haga algún otro y regrabe este tutorial para hacerlo mucho más limpio, más cariño y más bonito, pero no sé, estoy muy contenta, he conseguido hacerlo y para mí ya eso es un logro, y además he conseguido poder enseñaroslo y editar todo esto y estoy muy contenta, yo espero que hayáis disfrutado un poco de ver el proceso, que no se os ha hecho muy largo y no sé si os animáis a hacer algo parecido, avisarme, de verdad me encantaría verlo. Ay, yo estoy muy contenta con cómo ha quedado esto, la verdad es que cuando empecé con esta idea de un gorro con unos cascos nunca había planteado al principio que fuera de bruja, como os comenté, y sin embargo la realidad me parece tan sensata porque a mí que me molesta la luz el tener, el borde del sombrero me alivia un montón, el poder haberlo decorado así, no sé, me encanta, de verdad que espero que si veis estos animes a probar a hacer cosas nuevas y mientras tanto cogeré la música, me pondré la mascarilla y me iré a otra parte, espero veros pronto, ¿vale? Cuidaos muchísimo, chao. Bueno, pues vámonos a por una co...